Avance de noticias en Tele Doradal Muy buenas tardes, bienvenidos a otro avance de noticias aquí en Tele Doradal Noticias. El alcalde Edwin Andrés Montesenao, nuevamente, es figura regional. Los mercados que podemos ver en las imágenes van a beneficiar a muchas familias afectadas por la COVID-19 en el Magdalena Medio Sonsoneño. En el corregimiento de Jerusalén se hizo la rocería y la primera semana de septiembre arrancará la construcción del alcantarillado. Más de 400 familias serán beneficiadas. Y esta mega obra, la colombiana de cementos, la entregará en la segunda semana de septiembre al corregimiento de Jerusalén. Será una obra que llenará de alegría a todo el Magdalena Medio Sonsoneño. Y finalmente escucharemos un audio con buenas nuevas por parte del Secretario de Salud del municipio de Sonsone. Bienvenidos a este avance de noticias en Tele Doradal Noticias. Soy León López. John Jairo Marín Osorio, Secretario de Salud del municipio de Sonsone. Ya con la apertura y con la autorización del Ministerio del Interior para el municipio de Sonsone, en la medida vamos nosotros aperturando nuevamente el sector económico, en especial el sector gastronómico, entendiéndose los restaurantes, las cafeterías, donde venden y tienen puesto a la mesa cualquier alimento. Estamos verificando el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Esos protocolos que siempre se han manejado y que están estipulados en la resolución 666 del 24 de abril del 2020, emitida por el Ministerio de Salud. ¿Cuáles serían? La desinfección al ingreso, el registro al ingreso, el registro de cada cliente, ¿el registro con qué? Con la toma de temperatura, el monitoreo constante de salud, el distanciamiento físico dentro del establecimiento, como mínimo dos metros entre mesa y mesa, el uso permanente de los elementos de protección, tanto de las personas que atienden, como también de las personas que llegan, que ingresan, que son los clientes de estos establecimientos. Es decir, nosotros, en Sonsone, en cabeza del señor alcalde, el doctor Edwin, estamos aperturando de manera gradual, pero segura, para que no haya una propagación del COVID-19, pero que tampoco continúe la afectación económica que tenemos, porque, como bien sabemos, esta pandemia ha afectado económicamente todos los sectores. Es así, entonces, como hoy, en compañía de los funcionarios de la Secretaría de Salud, estamos verificando, una a una, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos abiertos al público, en especial los gastronómicos. Y también haciendo un poco de pedagogía con los ciudadanos. Así es, también haciendo pedagogía con los ciudadanos, el término de la distancia física en la calle. Recuerden que nosotros tenemos en Sonsone la campaña de la distancia por la vida, también el uso del tapabocas. Esto ya es una responsabilidad individual. En eso consisten, entonces, las nuevas medidas, o los nuevos mecanismos que el Gobierno Nacional irá a exponer a través del decreto nacional y ya aplicarse a partir del 1 de septiembre del 2020. Entonces, continuaremos desde la Secretaría de Salud con los temas, pues, de pedagogía por las calles, uso de tapabocas, permanentemente, porque en eso consiste en que haya una sensibilización y una conciencia de autocuidado para poder así hacerle frente a la pandemia en una apertura ya que se viene para todos los territorios. Y espere otro avance de noticias aquí en Teledoradal Noticias.